Bien, buenos días para todos, que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En esta hora, ¿verdad? En esta primera hora nos corresponde la asignatura de ciencias sociales. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy todos tienen que presentar el juramento a la bandera. Antes de iniciar, vamos a realizar una oración, una pequeña oración. Vamos todos a cerrar los ojos, vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios por un día más. Amado Dios, en esta hora te damos las gracias por un día más, por un nuevo respirar, porque tu misericordia un día más nos ha alcanzado. En esta hora te pedimos que desciendas con sabiduría, con entendimiento, que nos ayudes, Padre, cada día a salir adelante, que refresques nuestra memoria. Te pedimos que guardes nuestra salida, nuestra entrada, que cubras de todo accidente, de todo peligro a nuestros familiares. Te ponemos todo en tus manos, Padre. Amén. Bien. Bien, ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos la bendición de Dios y cuando tenemos la bendición de Dios, nos irá súper bien. A ver, ¿quién desea ser el primero en presentar el juramento a la bandera? ¡Perfecto, Zoe! Vamos con Zoe. ¡Para que yo, Lía, sin mí, puedo hacer la siguiente! ¡Exactamente, Lía! ¡Perfecto! ¡Vamos, Zoe! ¡Y yo también! ¡Y a Yuka! ¡Bien, Yuka! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos con Zoe Quintero! ¡A ver, Zoe! ¡Vamos a iniciar contigo! ¡Vamos a presentar el juramento a la bandera! ¡A ver, Zoe! ¡Recuerden, solamente puede escuchar la voz de Zoe! ¡Solamente Zoe debe tener el micrófono encendido! ¡A ver, Zoe, puedes iniciar! ¡Bandera panameña! ¡Juro a Dios y la patria! ¡Amarte! ¡Respetate! ¡Y defendete! ¡Como símbolo salgado! ¡De nuestra mansión! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Excelente, Zoe! ¡Muy bien! ¡Te felicito, Zoe! ¡Lo has logrado y también tienes tu carita feliz! ¡Muy bien, Zoe! ¡Seguimos con... ...Lía Simití! ¡A ver, vamos con Lía Simití! ¡Bien! Creo que Lía tuvo problemas. ¡Vamos con Lía Araya! ¡Vamos con Lía Araya! ¡Bandera panameña! ¡Juro a Dios y la patria! ¡Amarte! ¡Respetate! ¡Sendete! ¡Como símbolo! ¡De nuestra relación! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Excelente, Lía Araya! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Lo has logrado y también tienes tu carita feliz! ¡Qué hermoso! ¡Tienes mucha creatividad! ¡Muy bien, Lía Araya! ¡Felicito eso! ¡Bien! ¡Seguimos con... ¡Seguimos con Lía Simití! ¡Vamos con Lía Simití! ¡Bien, Lía! ¡Puedes encender el audio, Lía Simití! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lía! ¡Bien, hermanos y compañeritos! ¡Hoy les voy a decir el juramento de la bandera! ¡Levanten la mano después de mí! ¡Bandera panameña! ¡Juro a Dios a la patria! ¡Amarte, respetarte y defenderte! ¡Como los símbolos sagrados de nuestra nación! ¡Guau, Lía! ¡Excelente, Lía! ¡Muy bien! ¡Muy buena tu presentación! ¡Te felicito, Lía! Lo has logrado y también tienes tu carita feliz Bien, seguimos con Ian Ortiz Vamos con Ian Ortiz Vamos con Ian Ortiz ¡Excelente, Ortiz! ¡Guau! ¡Te felicito, Ian Ortiz! ¡Excelente, lo has logrado y también tienes tu carita! ¡Guau! ¡Qué hermoso Ian Ortiz! ¿Verdad? Somos panameños, ¿verdad? Quiero que sepas que todos somos de nacionalidad panameña Tenemos una hermosa bandera, ¿verdad? Como la que está enseñando el compañero Ian Ortiz ¡Muy bien, Ortiz! ¡Felicito esa creatividad! Bien, y seguimos con Yo, con Diana Quijada Vamos con Diana Quijada Bien, vamos con Diana Quijada Buenos días, maestra y compañero Te vengo a decir Momento de la bandera Bandera para la bandera Bandera para la bandera Que se mueve a decir Que se mueve a la bandera Sagrada Te muestra la siente Gracias Muy bien, Yana. Tienes tu carita feliz. Bien, seguimos con Madvey Romero. Vamos con Madvey Romero. Buenos días, maestros y compañeros. Buenos días, bandera panameña. Bandera panameña. Dios de la patria. Dios de la patria. Dios de la patria. Respetate y defendete como círculo sangrado de la muestra en acción. Muy bien, Madvey. Tienes tu carita feliz. Seguimos con Yosimar Moreno. Vamos con Yosimar Moreno. Muy bien, Yosimar Moreno. Muy bien, Yosimar. También tienes tu carita feliz y lo has logrado. Muy bien. Seguimos con Caitlin Ríos. Vamos con Caitlin Ríos. A ver, Caitlin, vamos a presentar el juramento a la bandera. Yosimar Moreno. A ver, Caitlin, vamos a presentar el juramento a la bandera. Tienes tu carita. Cieres tu carita. Yosimar Moreno. Yosimar Moreno. Yosimar Moreno. Escribido. Yosimar Moreno. Yosimar Moreno. Muy bien, Caitlin. También tienes tu carita feliz y lo has logrado. Buena presentación, Caitlin. Muy bien, Caitlin. Bien, seguimos con Anel Alvendas. Vamos con Anel Alvendas. Anel Alvendas. Muy bien. Excelente, Anel. Te felicito. Muy bien, Anel. Lo has logrado y también tienes tu carita feliz. Bien, seguimos con Elías Tuñón. Vamos con Elías Tuñón. Como símbolos sanguíneos de la nación. Gracias, maestro y compañero. Ah, qué linda, Arianis. Muy bien. Te felicito, Arianis. También tienes tu carita feliz y lo has logrado. Muy bien, Arianis. Bien, seguimos con Deida Croton. Vamos con Deida Croton. Bien, vamos con Deida. El juramento a la bandera. Bien, vamos con Deida Croton. La bandera panameña. Bien, tumen bro. Bien, mira para ti. Bien, mira viene aquí. Bien, mira a vantagem del sushi. Bien, mira, nosotros te conoplissez. Un poco más me vamos comiendo. Gracias.